Hola, mi nombre es Rolando Duarte, nací y criado acá en El Olivar y la finalidad de esta presentación es llevar las muestras de este museo a todo el pueblo, a todos los olivarinos y a todas las ciudades aledañas. Como ya se acerca el Día del Patrimonio Nacional, llevarlo para que conozcan parte de esta impronta cultural. Todo esto se realizó con seriedad, con respeto, mucho tiempo invertido, más allá de los valores. Esto va a quedar abierto para que quien quiera, quien decide visitarlo, lo haga, pero hay que gestar una cita, puesto que con estos asuntos de la pandemia, no es llegar y visitar. Ustedes saben que los aforos no pueden ser más allá de dos o tres personas. Estoy agradecido. Visiten. Esto tiene cero costo. Acá no hay una inversión. Yo no voy a cobrar mil, dos mil pesos. No, eso acá no ocurre. Yo quiero que visiten esto, que vean esta obra, este arte. Aquí está parte de historia. Por ejemplo, desde la Grecia, los emperadores romanos, está todo acá. Hay monedas de la Grecia, hay más de 200 monedas de los imperios romanos, de la división, de los bizantinos, imperios bizantinos. Acá se recorre la historia. He invitado a todo el mundo que venga. Acá se atenderá lo mejor posible y como se debe. Esta es la descripción de la anonimática y la nota filia. La anonimática es la ciencia que estudia las monedas y las medallas. Y la nota filia estudia los billetes y todo el papel de monedas, letras, cheques. Y tenemos más de 7.000 monedas del mundo no repetidas. Además, tenemos acá billetes de países que ya no existen. Por ejemplo, este es el maizal que antes de la Hungría. Tenemos de la antigua Alemania, de la Primera Guerra Mundial, al igual que allá. Y monedas de todo el mundo. Monedas de todo el mundo. Acá nos encontramos desde la primera moneda de los imperios romanos. Entonces, las monedas son muchas porque cada emperador mandaba acuñar una cantidad grande de monedas y tenía como 20 secas. Seca es la casa donde se acuñan las monedas. Estados Unidos tiene dos secas. Tiene Denver y tiene Filadelfia. Alemania tenía ocho secas. Chile tiene una. Pero igual Chile manda a fabricar monedas a otros países. billetes, escudos. Por ejemplo, escudos y pesos chilenos antiguos. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, está el billete minero que se le llamaba billetes. Seguimos con monedas del mundo. Monedas de Chile desde 1900 en adelante. Hasta las que están circulando hoy, que son las de 10 pesos. Estas monedas están en circulación. Acá hay más monedas de la Grecia antigua. Antonio Pigui, Galieno, Aureliano. Entonces, y todos ellos tienen su historia. Pero es mucho para estar contando la historia de cada emperador. Bueno, billetes, por ejemplo, de Brasil, Perú, monedas del mundo peruana. ¿Ya? Cada moneda es una historia aparte. Porque si yo me pongo a descifrar acá, nos vamos a encontrar con monedas peruanas de que las fechas de acuñación están escritas en letras. Por acá tenemos más billetes de este país, Hungría, Magiar. Esto es un mapa de Estados Unidos con cada moneda de su estado. Pero falta Puerto Rico, falta Puerto Rico. Más monedas del mundo. Esta moneda, para mí, en lo personal, esta moneda es la más bonita. Es de Canadá, en honor a los 50 años del reinado de la Reina Isabel, esta moneda está estampada, no, está pintada. Seguimos acá, que está terminándose la construcción de esto porque se movieron monedas bizantinas y griegas. La construcción de los emperadores bizantinas fue cuando los emperadores dejan de tomar parte de los imperios y se los pasan a la oscura, a la iglesia católica. Entonces, acá está, por ejemplo, la caída del imperio romano. Bueno, acá tenemos parte, el óvulo, según Homero, esa moneda se le colocaba a los muertos para enterrarlos, para que cruzaran el río Aqueronte. Y con eso se le daría a pagar a Aqueronte. Y todo aquel que no tenía plata tenía que esperar 100 años para poder cruzar el río. Esa es mitología. Entonces, era una especie como de calvario, para pagar una pugna. Más billetes de Estados Unidos. Estos billetes, perdón, de Chile, estos billetes se les llaman las sábanas, por lo grande. Más billetes del mundo, más monedas de la Grecia. Estoy preparando dos paneles más de estos. Entonces, no quiero saturar mucho porque a lo mejor podría achiclar los paneles en volumen. Pero, a lo mejor, voy a saturar de vista. Entonces, llegamos. Llegamos acá con algo a Chile. Desde las primeras monedas del 1794. Plata, reales, ocho reales, cuatro reales, dos reales, un real, medio real, un cuartillo. El proyecto Rapa Nui, billete Rapa Nui. Esos billetes, un proyecto, pero no prosperó. Eso sí que, si yo llego a la isla con ese billete, ellos me van a devolver dos dólares. Y esa es la duración del periodo de validación, son diez años a contar de la emisión del billete. Ya, por ejemplo, este dice, primero de agosto de 2012. O sea, el primero de agosto de 2022, este billete ya no tiene valor. O sea, valor intrínseco, pero va a tener un valor cultural, de coleccionismo. Que es mayor que un valor, porque este billete yo lo puedo comprar en 10.000 pesos. No se ajusta a los dos dólares que me van a dar en la isla. Este billete... Es un billete enchapado en oro, de cinco dólares, del 1876, de los Estados Unidos. A 100 años de la Constitución, cuando cumplieron los 100 años de la Constitución, ellos enchaparon en 24 kilates oro. Es como un cartón al tenerlo. Y este museo tiene esas joyitas. Yo no lo digo porque cuesta... No, yo no hablo de valor. Yo hablo del valor cultural, del coleccionismo. De eso hablo yo. Yo no hablo de que cuesta 100.000, 1.000. No, eso no vale. Porque, ¿qué saco yo con tener dos millones de pesos? Si este billete no lo voy a encontrar en ningún lado. Este billete, para mí, es una joya. Y por acá, tenemos los reconocimientos que se me han hecho de todas las exposiciones que se han realizado. Como, por ejemplo, el Liceo Diego Portales, el Comercial de Arrancagua. Requínoa, Municipalidad Requínoa. Este Rosario, Centro Cultural Rosario. El Centro Cultural de San Fernando, Feria Haga 2018. Óscar Carcho. Tenemos acá Rengo. Aquí está Coenco, el Liceo Luis Valenzuela. Feria Haga 2019. Museo Regional Rancagua. Requi Toñigüe. El Día del Parcimonio de San Fernando, el año 2019. En estos archivadores, billetes de todo el mundo también. De Zambia. De Gambia. De Malawi. En estos archivadores. Y esto también constituye una exposición. Acá hay 25 años de trabajo. Bueno, invito a la gente de todos lados. No tan solo de acá, de Bolivar. De las comunas aledañas. Requínoa. Coenco. Toñigüe. De todos los pueblos. Están invitados. Más adelante va a salir un número de teléfono. Hacen una cita. Los preparamos. Los recibimos. Si vienen 10 personas, entran 3. Y después entran el resto. Por este asunto de la pandemia. Es el momento de yo creo que bajar las revoluciones de toda esta agitación social. Y partamos con la parte cultural. Porque la cultura nace en los pueblos. Y también la cultura la matan los pueblos. Y yo creo que el único paso más importante que nos dé. Y recordar lo que dijo Víctor Hugo. Con su escuela para eliminar cárceles. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo.